Porque ya sepa, ya ayer empezaron, solo que no lo han hecho. Vamos a empezar y vamos a hacer la intro. Hoy no, o sea, vamos a hacer, ver como, qué tipo de algoritmos hay y esas cosas. Y les voy a enseñar algo, que solo lo voy a enseñar hoy, que no es como parte de, que les va, o sea, les va a ayudar si ustedes quieren, pero si quieren, no, no. Es algo interesante que poca. Bueno, es algo, aprovechar una cosita ese más más que tiene para este tema. Ok. Bueno, voy a empezar a grabar. Estás viendo la pantalla, ¿no? Me olvidé preguntar. Sí, se ve. Sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, entonces, este, vamos a empezar con conteo. Este, conteo, o algoritmia, que es el nombre oficial, es como, voy a decir un poco todavía, es un poco como la matemática de los algoritmos para ver qué tan, un algoritmo, qué tan veloz es en su ejecución. Ok. Ahora, dentro de esto, normalmente, si yo tengo, imagínense, vamos a crear dos versiones de solo el nombre voy a poner dos funciones de es primo uno, que esta, no sabemos cómo está hecha, pero tarda, no sé, vamos a decir cuatro segundos, solo como término, como ejemplo. Y vamos a crear otra versión que se llama es primo dos, es primo uno, y esta tarda tres segundos. Ahora, muy importante, esto en sí está mal dentro del concepto de algoritmo. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno trata de medir algoritmos, su tiempo de ejecución, en realidad, lo que mide no es el tiempo en segundos. ¿Por qué? Porque eso mucho puede variar dependiendo de la computadora que ejecute el algoritmo. O sea, no comparen, digamos, nosotros que, digamos que, digamos que es primo es una función pesada no más, que puede tardar cuatro segundos. ¿Ok? No comparen que yo voy a ejecutar es primo en mi computadora que la vaya a ejecutar, digamos, una computadora de Google o de IBM, o sea, no hay comparación. ¿Por qué? Porque eso mucho depende del hardware, más específicamente del procesador, de cuál es su frecuencia y todo eso. Eso es lo que define las operaciones matemáticas, porque todos los algoritmos son matemáticas nomás. Eso es lo que define en sí qué tan, en segundos cuándo se hace. Pero cuando nosotros hacemos análisis de algoritmos o conteo, nos fijamos en, saben que obviamente un algoritmo es una secuencia de pasos, ¿no? ¿Cuántos pasos o cuántas líneas de código hace para completar todo el flujo? Ahora sí, pongamos un, podríamos poner un pequeño ejemplo. Ahora, esto de comparar segundos no lo van a ver, el ingeniero con tres hace alguna introducción como eso, bueno, por ejemplo, en mi semestre lo hizo, lo que tiene que comparar es cuántas instrucciones se hacen. Por ejemplo, acá, digamos que este es primo, se hace ocho instrucciones, instrucciones, y este se hace nueve instrucciones. Así ustedes van a ir viendo, digamos, cuál es más rápido y más esto. Por el momento, no vamos a, hay muchas consideraciones dentro de este tema, es complicado, la verdad, hay que tener un buen análisis y esas cosas. Por eso, normalmente, cuando uno aprende a dibujar, igual esto ayuda, aprende a saber a dibujar bien, ayuda a esto al análisis de, las cosas que le van a ayudar para este tema, les voy a decir, es que si ustedes saben hacer un buen, ¿cómo se llama esto? De intro que nos hacían hacer, prueba, la prueba, creo, eso, la prueba de escritorio, si saben hacer una buena prueba de escritorio y a la vez saben de bugear bien el programa y saben cómo va sucediendo y por qué sucede, les aseguro que les va a ir bien. Igual, si no, no estoy diciendo que les va a ir mal, pero tienen que ponerle ganas porque hasta, para mí, digamos, yo me acuerdo en mi semestre que fue costoso y es el examen que normalmente la mayoría de la gente trata de asegurar el primero porque el segundo sí es costoso porque es que hay muchos ejercicios diferentes que pueden entrar, no es como que existe, se repite modelo examen, hasta les puedo decir que en el primer examen a veces se repite en modelo, rara vez, pero se repite y en el segundo casi no mucho que digamos. Ahora, veamos un poco unos algoritmos sencillos. Primero, hagamos, yo que sé, un algoritmo que no utilice ciclos ni recursividad, un algoritmo, digamos, que me calcule, yo que sé, la suma de tres números, ¿no? Obviamente, haciéndolo de manera más alargada para ver cómo funciona, digamos que me envían el número A, el número B y el número C. Acá no estoy poniendo los tipos de datos. Cuando, cada vez que el ingeniero Contreras y también el ingeniero Duña, yo creo, voy a declarar, voy a ir haciendo y les voy a ir explicando cómo funciona, cómo se hace el análisis. Ustedes, digamos, van a tener un algoritmo, cuando sean estos ejercicios, digamos, en el examen, los que le hace, o sea, los dos ingenieros, es, les da un algoritmo, digamos, ya construido, o dos, a veces, pon, diez líneas de código, como ejemplo, y les dice, analice, o sea, póngame, la prueba, cuál es su tiempo de ejecución, y eso, por ejemplo, hay algoritmo, vamos a crear este, suma, asuma, miren, le vamos a asignar, primero, vamos a hacer que suma sea, a más b, podría ser directo más c, pero después voy a hacer que suma, sea, suma, más, c, y como es una función, esa suma, la voy a retornar, retorn, suma, ahora, este tipo de algoritmo, cuando yo llamo, fíjense, digamos que envío, tres, cuatro, siete, cuando ustedes tengan que analizar, un algoritmo, cuántas líneas hace, con líneas, no necesariamente, cuando tengan que hacer este análisis, fíjense en las líneas de código, sino, en las instrucciones, ya saben que las instrucciones, normalmente van separadas por punto y coma, y a veces, también se les cuenta las instrucciones, las comparaciones de los if, las comparaciones de los while, del for, que es un poco más, complicadito, extenso, porque digamos, ahora, digamos que si yo veo cómo sucede, este algoritmo, veamos, paso a paso, primero, crea la variable, ya va, ya va, ya va haciendo, una instrucción, pero, no vamos a, esto de que se crea la variable, normalmente un procesador no lo hace, esto lo hace dentro de la memoria RAM, del sistema operativo, esto, y el ingeniero tampoco, cuando se crea, cuando es una creación de variable, así, insuma, punto y coma, sin hacerle, digamos, igual a algo, no se cuenta, como, como una, como, una, un tiempo de ejecución, digamos, de la línea, de la instrucción, ok, no se lo cuenta, así que no nos vamos a contar, pero cuando se hacen, digamos, operaciones aritméticas, lógicas, asignaciones, porque, por ejemplo, ahorita, en esta segunda, en esta segunda línea, estamos haciendo, qué cosa, primero hacemos una operación aritmética, que la suma, y a la vez, hacemos una, eh, asignación, ok, entonces, ese sí lo vamos a contar, pero no, porque todo esto, es una, es una instrucción, de código, ok, ese sí lo contamos, este, vamos, un palito, este es lo mismo, eh, vamos con otro, porque es lo mismo, y cuando se hace un return, este, contamos otro, si yo me pongo a analizar, cuántas conté, en el flujo de este programa, este, hice tres, ¿no? Y algo muy importante, este tipo de algoritmos, vean, que no tiene ciclos, o que no tiene ciclos, o for, y todo eso, claro, ajá, estamos haciendo, algoritmo hoy, el viernes, vamos a hacer, recursión, vamos de la, por eso, yo les avisé con tiempo, que vamos a hacer esta semana, y nadie dijo nada, y les dije, que el viernes, vamos a hacer recursión, vamos a hacer de, en la noche, varios ejercicios, por si acaso, para que no se preocupen, este, lo que seguía, eh, bueno, ya empecé con, con tebra, que me digan antes, ya no puedo cambiar, este, lo que quería decir, es que, este tipo de algoritmos, normalmente, no entran, for, wild, o no hay recursión, este, se le llama, tipo de algoritmos constante, ¿por qué? porque, aquí, digamos, si yo llamo a suma, de estos, siempre se va a hacer, eh, tres, tres veces, por ejemplo, si yo llamo a cuatro, uno, cero, este, con los, con otros, con otros datos, se va a hacer, tres veces, si yo hago, cinco, cinco, cuatro, digamos, se va a hacer, tres veces, estos son algoritmos, constantes, ok, donde tiene que salir, sí o sí, un valor, numérico, ok, ahora, hay otro tipo de algoritmos, que, vamos a ir viendo, cómo se manejan, vamos a hacer, por ejemplo, digamos que me dan, este, para cada cosa, voy a añadir en la página, ahora, digamos que me dan, hay otro tipo de algoritmos, donde ese, ya no, no se entrega, un valor numérico, si no se entrega una fórmula, basada en ciertos datos, por ejemplo, imagínense que yo tengo un método, que se llama, mostrar, y me entregan, un vector, ok, y me dicen, y me entregan, una longitud, y lo único que tengo que hacer, es recorrer todo el vector, hasta n, o sea, desde cero, o bueno, desde uno hasta n, o desde cero hasta n menos uno, como ustedes quieran verlo, y imprimirlo, digamos, con un, en c mamás, con un, aquí, digamos, con, con instrucciones en consola, lo que haría, digamos, como yo, si quiero mostrar todo esto, cómo se hace, me creo una, una iterador, en cero, y lo que tengo que hacer, es recorrer, desde cero, hasta este n, porque este n me va a decir, en el vector, cuántos tengo que mostrar, esto sé que lo saben, esto no es, esto es de, hasta de intro, algunas cosas, o sea, lo de vector no, pero, le pongo uno, pero más, ok, se hace de esta manera, y, ¿qué es lo único que voy a hacer? Para imprimir en consola, por si acaso, que se hace con la instrucción, set out, y, acá se pone un valor, que se quiere imprimir, aquí voy a poner, v sub i, ok, y, después lo que hago, para que no sea, ciclo infinito, se hace, y más, más, y, nada más, porque en algún momento, asumimos que n, digamos, va a llegar al tope de n, y ya no tiene que mostrar nada más, vamos a analizar, este pequeño algoritmo, y les voy a plantear, o sea, cómo se comporta, este es el primer tema, que van a ver, dentro de los algoritmos, que son algoritmos lineales, por ejemplo, vamos a hacer, una pequeña prueba de escritorio, digamos que me dan, digamos que yo tengo el vector, ya cargado con 10 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, y me dicen, quiero saber, o sea, vamos a analizar, también, lo que estoy haciendo ahorita, se hace más o menos al principio, ya después lo tienen que hacer más formal, en una tabla, ir escribiendo cada línea, cuánto tarda, y todo eso, por ejemplo, vamos a mostrar B, digamos, de este B, yo solo quiero mostrar 5, vamos a analizar, cuántas, cuántas líneas de código, no, perdón, cuántas instrucciones, hace, si yo quiero solo mostrar 5, veamos, aquí, les dije, tienen que hacer una prueba de escritorio, viene por acá, empieza, entonces, vamos a poner acá, vamos a numerar, cada, traten de tener, digamos, en cada línea, solo una instrucción, no cosas así, acá está, digamos, esta va a ser nuestra línea 1, esta va a ser nuestra línea 2, esta va a ser nuestra línea 3, pero no traten de hacer, digamos, dos cosas en la misma línea, pueden, pero, al inicio no, traten de separarlo, por línea la cosa, 4, fíjense, aquí tenemos 4 líneas, ok, y vamos, así normalmente se hace, cuando se tiene que hacer análisis de algoritmo, se pone, T, primero se pone, digamos, el número de líneas, que van a ser estas de acá, en este caso sería, 1, 2, 3, 4, y acá se pone, T, del número de líneas, y aquí nosotros, lo que vamos a hacer, es ir anotando, esa línea, cuántas se hace, por ejemplo, en este caso, vamos a ir anotando, cuántas veces se hace, cuando, nos envían, n igual a 5, que voy a poner, cuando n, nos envía igual a 5, si hacemos esto, la línea 1, viene acá, entra al flujo del programa, aquí, está haciendo, hasta, si estuviera hasta acá, solo es una, declaración de variable, pero como está, siendo an igual, ya se lo cuenta, entonces, la línea 1, le vamos a poner un palito, viene acá, va a preguntar, voy a poner i, i está en 0, y, tiene que cumplir esto, 5, esto se cumple, es 0, menor a 5, acá, acá van a anotar, cuando sea un while, cuando ustedes estén analizando, en ciclo, tienen que anotar, digamos, no importa, si da true, falso, o verdadero, siempre tienen que anotar, que se hizo, por ejemplo, acá, antes de, va la 1, la 2, como sé que va a venir acá, anoto, de antemano, pero si quieren, pregunto primero, 0, menor a 5, sí, ok, lo anoto, o lo hacen antes, la 2 ya se está haciendo, una vez, si esto cumple, significa que va a entrar acá, acá vamos a poner una consola, ya muestra mi consola, lo que va a estar abajo, y vamos a ir mostrando esa cosa, ahora viene la línea 3, este, va a hacerse, esto se hace una vez, porque solo es una instrucción, y este se hace una vez, o sea, la 3 y la 4, una vez y una vez, ¿no? en la consola, lo primero que voy a mostrar es un 1, ahora, la línea 3 ahora ya se hizo una vez, y la línea 4, ahora, cuando acaba, cuando está dentro de un ciclo, tiene que volver al ciclo, ahora, y, de estar en 0, cambió a 1, acá, si yo vengo acá, va a preguntar, pero antes lo voy a anotar, voy a tratárselo antes, ¿ok? voy a preguntar, ¿esto cumple? sí, entonces va a ser la 3 y la 4, ¿ok? entonces, y, bueno, va a imprimir el 2, hace la 3, y la 4, ¿ok? después, acordémonos, este va acá, va a preguntar, entonces, 2 la voy a aumentar antes de preguntar, ¿esto cumple? sí, entonces va a ser la 3 y la 4, va a imprimir, y va a ser la 3, y la 4, ¿ok? aumenta, pregunta, ¿cumple? sí, entonces, vengo acá, va a ser la 3 y la 4, va a imprimir, va a ser la 3, la 4, aumenta, ¿esto cumple? sí, entonces, bueno, la anoto, va a ser la 3 y la 4, va a imprimir 5, y, después lo que va a hacer, es poner este valor en el 5 y 5, acá, digamos, va a salirse, pero bueno, ya sea si se sale o no del ciclo, tienen que anotarlo, porque se está haciendo esa instrucción, que es una comparación, no va a cumplir, pero el 2 lo tenemos que anotar, ¿ok? y ya que se sale del while, no va a pasar por 3 por 4, viene y acabaría el programa, ahora, lo que tengo acá, es, contando cada línea, es el tiempo, que yo, tardé, por ejemplo, si yo cuento, acá hay 5, 6, 10, y más este, 14, entonces, yo puedo definir, que, cuando, cuando me dan, quiero sacar el tiempo, así se denota, el tiempo, de mostrar, cuando, y acá, el n, acá, entra un valor, que, hace variar, cuánto tarda, esa función, porque, si digamos, si acá, haya sido 10, iba a tardar más, si haya sido 3, iba a tardar menos, porque, en el ciclo, 15, a ver, puede ser, 6, 7, si es 15, perdón, conté mal, gracias, 15, si era 10, tardaba más, y si era 3, tardaba menos, normalmente, ese n, es el que me hace variar, el ciclo, es el que me controla, cuánto va a tardar, cuál es su tiempo de ejecución, por instrucción, así que, acá yo puedo decir, sí, cuando, n me dan, que vale 5, va a tardar 15, vamos a ser rápido, porque esto no es muy complicado, para el valor de 3, digamos acá, pero aquí, es cuando n, es igual a 3, se hace la línea, 1, 2, 3, y 4, si se dan cuenta, la línea 1, solo se hace una vez, ya sea cualquier valor, ahora, si yo vengo acá, ahora es aquí, está 3, lo voy a hacer más rápido, primero empieza acá, lo anoto, cumple, entonces va a ser, la 3 y la 4, va a ser esto, va a ser esto, va a mostrar el 1, acá va a valor 1, cumple, pero antes lo anoto, y si cumple, va a ser la 3 y la 4, 3 y la 4, va a aumentar su valor, 2, ahora, preguntamos, cumple, sí, antes lo anoto, y va a ser la 3 y la 4, ok, me olvidé, acá imprimía 2, y este imprimía 3, después va a ser 3, ahora, 3 menor o igual a 3, no cumple, pero igual estoy haciendo esa instrucción, entonces, este, ya tendría el total, y mi total sería, bueno, contar, este, 5 más 6, 11, ok, vamos a poner acá, te de, mostrar, cuando me dan que el valor es 3, este tarda 11, ahora, como yo puedo sacar, digamos, ya si, normalmente, cuando ustedes vayan a hacer esto en un examen, no, les van a dar un algoritmo, tan complejo, que hacer esto, o sea, sacar la fórmula, también va a ser, lo, tienen que fijarse, cuando empiece un ciclo, por ejemplo, algo que vamos a definir, si tratamos, acá, por deducción, o, no me acuerdo el nombrecito, pero, voy a bajar la consola, digamos, si yo tengo, todas las líneas, el número de líneas, esta, voy a poner la línea 1, la línea 2, la línea 3, y la línea 4, pero, me envían, vamos a tomar en cuenta que, n, o sea, no lo vamos a tomar como un valor numérico, lo vamos a tomar como si fuera una variable, vamos a analizar, si se dan cuenta, la línea 1, siempre se va a hacer una vez, no importa si es 1, si es 3, si es 7, si es 10, siempre se va a hacer una vez, entonces, podemos deducir que la línea 1, solo se hace una vez, lo voy a poner ahora ya en valores numéricos, no importa cuál es el valor, ahora, analicemos, aquí, voy a analizar, primero aquí, cuando viene la 5, ¿qué valores tomaba, este igual? acuérdense, primero tomaba esto, 0 menor a 5, después, 1 menor a 5, 2 menor a 5, 3 menor a 5, a ver si me alcanza, voy a poner acá, 4 menor a 5, y por último, 5 menor a 5, en todos entraba dentro del ciclo, menos en este, en este no entraba, y en todos, ahora, si yo pongo, con valores de 3, era así, 0 menor a 3, 0 menor, perdón, 1 menor a 3, 2 menor a 3, y 3 menor a 3, en todos entraba, menos en este último, ahora, deducamos, ¿cuántas veces, está haciéndose el while, cuando vale 5? este, miren, está haciéndose 6 veces, 6 veces, aquí está haciendo 6 veces, solo lo del while, ahora, en el 3, se está haciendo 4 veces, ahora, yo puedo deducir, como acá mi n, es 5, en este caso, mi n, es 3, fíjense, que se está haciendo, una vez más, de lo que vale n, en este caso, n vale 5, en este caso, n vale 3, o sea que, la línea 2, yo podría deducir, que se hace, n veces, por ejemplo, acá sería 5, pero tengo que sumarle 1, 5 más 1, ok, ahora, cuando tengan, cuando tengan igual, este, un ciclo, en un ciclo simple, después vamos a ver, cuando es ciclo más complejo, fíjense, este, ¿en qué veces entra dentro el while? Entra en todas, menos en la última, si entran todas menos en la última, significa que está entrando, acá, en todas hasta acá, hasta acá, aquí, aquí es su límite, bien, está entrando, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, aquí está entrando 5, y acá va, está entrando, 1, 2, 3, dentro del while, ok, 3 veces está entrando dentro del while, entonces, todo lo que está dentro del while, se va a hacer esa cantidad, por ejemplo, si nos dimos cuenta, miren, acá está entrando, 6 veces, aquí en el ciclo, se hacía 6 veces, y acá 4, pero la última, no entraba dentro del while, y fíjense, acá está haciéndose, ay, perdón, acá era, aquí me he olvidado, talón, ok, acá, se va a imprimir, se va a hacer 5 veces este, y 5 veces este, una vez, y acá se está haciendo 3 veces, y 3 veces, una menos, que el valor de arriba, ok, esto, bueno, saben que varía, no, y esto, no, no aplica para todos los algoritmos, algo que tiene que saber, no, tienen que analizar bien el algoritmo, porque, no son iguales todos, pueden tener un comportamiento diferente, ok, fíjense, está entrando 5, pero me fijo, 5, no es el valor de mi n, sí, coincidencia, por eso, pero con eso, no puedo estar seguro, pero acá digamos, 3 veces entro, 3 no es el valor de mi n, sí, entonces, puedo deducir que, lo que está dentro del while, que son estas dos, se hace n veces, pero, lo tengo que repartir, n, y n, ok, este, perdón, acaso, acaso no es mal, 5, 5, 6, 17, 17, ya, ahí podría deducir, una, que estamos bien, normalmente, digamos, aquí lo que hice, fue primero, hallar estos valores, y después hallar la fórmula, cuando tienen que hacer ya, algo más complejo, lo primero que hacen es, hallar la fórmula, y testear, hallar la fórmula, y después probar con 5, y ver si me da igual, por ejemplo, si yo deduzco eso, esto nomás, se hace una suma algebraica, ok, si primero, sumamos los, los n, me da 3 n, ahora, si yo sumo, ya los números, me da, 2, y esta sería mi fórmula, de demostrar, o sea, aquí, de demostrar, de, ya no de un número, sino de un valor n, que es variable, se basa, en una fórmula, 3 n más 2, ok, fíjense que, yo ya tengo los valores, cuando me dio 5 y 3, podemos probarlo, si yo reemplazo, acá digamos 5, sería 3 por 5, más 2, esto me da, 17, y si yo reemplazo, cuando era 3, 3 por 3, más 2, igual, 11, ya, hasta ahí estamos bien, entonces, ahí podemos deducir, que hicimos un buen cálculo, ya, este, este tipo de algoritmos, se llama lineales, ¿por qué se llama lineales? bueno, es basado en la fórmula, lo que me entrega la fórmula, un algoritmo lineal, es cuando, yo tengo una variable, si fuera, si n lo cambio por x, 3x más 2, es cuando mi x, no, para empezar, su exponente, es 1, porque acá, digamos, saben que su exponente es así, 3x a la 1, más 2, solo que no se lo pone, y también es lineal, cuando mi número, o sea, cuando, cuando solo está acompañado, por un número, por un número, aquí tiene que ser, por un número, bueno, cualquier número real, puede ser también, digamos así, igual, no deja de ser lineal, hay otro tipo de algoritmo, esto, esto lo voy a explicar en otra, voy a tratar de guardar, todas estas cosas, para, no sé si las puedo compartir con foto, pero, igual, si no, le saco un screen, se las voy a pasar, voy a, ahora sí voy a crear un, un classroom, creo, y ahí lo voy a subir todo, fíjense, mi algoritmo anterior, me dio de esta manera, le vamos a cambiar el n, por una x, si yo me fijo, qué tipo de ecuación matemática, esta, es una, ecuación, lineal, cuando es cuadrática, es cuando mi fórmula, que yo saco, me entrega, en mi exponente, 2, ahora, también hay otra, que es cuando mi, mi fórmula que yo saco, de alguna manera, me entrega, mi exponente 3, ok, el grado máximo, no necesariamente, tiene que ser, x al cuadrado, y un numerito, puede ser, digamos, puede ser combinaciones, más complejas, acá puede ser que me entregó, 3x, más, x, menos 2, y acá puede ser que, digamos, que me entregó, 3x al cuadrado, perdón, al cubo, menos, x al cuadrado, más 5x, más 2, no deja, este sigue siendo cúbico, porque su grado máximo, es, es, está elevado al cubo, y, este sigue siendo cuadrado, porque su grado máximo, está elevado al cuadrado, esos son los algoritmos, más básicos, ok, así, a simple escala, digamos, este, este tipo de algoritmos lineales, normalmente, si hablamos de los iterativos, porque pasa que, cuando ustedes tienen que hacer un método iterativo, lo cambié, cuando ustedes tienen que hacer un análisis de un, de una función, un método iterativo, se hace con una tablita, cuando se tiene que hacer con, de manera recursiva, hay una serie de pasos, digamos, que, bueno, supongo que lo enseñan así los dos ingenieros, los dos ingenieros, porque, es muy eficiente, digamos, cómo, hacer esa serie de pasos, ese cálculo, y, sale igual la misma fórmula, o sea, sale la fórmula, mediante recursivo, a veces, este, hacer recursivo, el análisis, es más fácil que hacer iterativo, la verdad, en muchos casos, les voy a decir, después vamos a ver los otros, que son más complicados, son combinaciones, este tipo de algoritmos, normalmente, normalmente salen, cuando, dentro de mi código, solo hay un while, digamos, hay un while, acá hay algo, ¿no? y por acá hay, código, 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 este tipo de algoritmos, normalmente salen, a veces, a veces no, pero, lo más común, es cuando, dentro de un while, hay otro while, por ejemplo, si ustedes, cualquier método de ordenamiento, son, netamente, dos while, y acá hay código, 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 y por último, este tipo de algoritmos, no necesariamente un while, también, ¿ok? porque puede ser un for, o un do while, ¿ok? y por último, que este es el más complejo, o sea, hay más, puede ser que haya más complejo de estos, pero, ya hasta, cubo, es lo máximo, digamos, porque la lógica, después de análisis, es la misma, es, cuando hay, dentro de un while, hay otro while, y dentro de ese while, hay otro while, pocos son los algoritmos que hay así, también les puedo decir que, de modelos de examen, con al cúbico, solo he visto dos, es muy improbable, no les digo, no lo practiquen, yo digo que siempre hay que estar preparado para todo, así que, ya saben, ¿ok? esos son los algoritmos básicos más, que hay otro tipo de algoritmos, lo vamos a explicar, a ver, que, esto se llama, los logarítmicos, no sé si conocen, el método, vamos a buscar un, la búsqueda binaria, vamos a plantear un vector, 7, 8, 9, 10, no lo vamos a hacer en el análisis, pero voy a explicarle, o sea, por qué salen este tipo de algoritmos, este tipo de algoritmos, se llama, los algoritmos logarítmicos, logarítmicos de dos, logarítmicos, si ustedes, saben cómo funciona la búsqueda binaria, digamos, aquí me dice, búscame, si, está el 4, la búsqueda binaria, lo que hace es, de un vector, sacar, el elemento del medio, este, y preguntar, hasta que, o sea, o hasta que lo pilla, o hasta que no lo pilla, por ejemplo, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a ir hasta ahí, y después vamos a otro caso, vamos a plantear mejor un 3.5, para que no lo pille, por ejemplo, saca el del medio, pregunta, ¿es ese el que estoy buscando? No, y ahora, como en la búsqueda binaria, se basa, supongo que lo saben, que en una búsqueda, en un vector, pero ese vector netamente, tiene que estar ordenado, esto me ayuda para, si ya estoy en el medio, puedo saber por qué lado irme, digamos, si sé que es 3.5, no me hace falta, que yo pregunte con los de acá, así que me voy con la mitad, cuando ya tengo que volver a preguntar, hace el mismo proceso, este, tiene un carácter recursivo, este algoritmo, hace el mismo proceso, viene acá, pregunta por el del medio, este, pregunta, ¿es ese? No, y decide, con alguna lógica, por qué camino tiene que ir, no me decirle que vaya por acá, digamos, entonces, vamos para el otro lado, digamos, ahora, andate para el otro lado, digamos, en el 3, normalmente no se toma en cuenta, que ya agarramos, pero, como ejemplo, y acá hace lo mismo, no vamos a agarrarme, el que ya preguntamos, digamos, aquí preguntamos por este, aquí vamos a decir que ya preguntamos por el 2, igual no lo va a pillar, y vamos para el otro lado, se hace lo mismo, se toma el del medio, aquí no hay un medio, ¿no? medio o menos 1, voy a preguntar, ¿es ese el que yo estoy buscando? No, entonces, búscame por la parte que, o sea, ¿por qué parte tengo que irme? Para allá, por la derecha, entonces, me va a decir por último, búscame este, este no va a pillar, y este va a mandar a, o sea, va a mandar a que busque de algo, donde un vector está vacío, entonces, no lo encontramos, si se dieron cuenta, digamos, que cada, cada vector que anoté, era una iteración, digamos, esta era la iteración 0, esta era la iteración 2, esta era la iteración 3, esta era la iteración 4, y por último, la 5, digamos, que es donde se salió, cada vez que yo llamo este algoritmo, se reduce el tamaño de elementos que voy a buscar, es como si en mi función, digamos, de buscar, mi n, me lo dan n, después me lo dan, si se dan cuenta, siempre va dividiéndose de a dos, ¿no? La mitad saca, porque, es logarítmico, a ver cómo les explico, veamos, logarítmico de dos, normalmente se dice, logarítmico, digamos, es para sacar potencia, cuando se va dividiendo, entre a dos, después de a dos, después va, va a quedar en, digamos, si eran ocho, quedan cuatro, quedan dos, quedan uno, y hasta uno llega, basándonos en nuestro n, ocho, más o menos, podemos decir, cuántas veces se hace, con, por eso, fórmula de logaritmo dos, ¿ok? Ese es otro tipo de logaritmo, otro tipo de algoritmo, ahora, estos normalmente son los dos principales, que yo recuerde, ahora, este tipo de algoritmo logarítmico, de alguna manera, depende del ejercicio, pueden llegar a combinarse, con este tipo, otro tipo de algoritmo, a veces puede salir, digamos, uno así, tres x al cuadrado, multiplicado por el logaritmo, de x, más dos, estos ya son, digamos, x, estos son, en el logarítmico, pero hay veces, eso ya es cuando son algoritmos, muy difíciles, digamos, sale, al cuadrado, al cubo, y esas cosas, ¿ok? Ahora, no me acuerdo que quería explicarles, para que, tengan en cuenta, supongo que no han avanzado mucho, que digamos, pero vamos a ver, otro, similar a este, donde hay que analizar, ciertas cosas, miren, acá como les dije, este, fíjense que, ¿cómo les puedo decir? La línea 3 y 4, siempre se hacen, adentro, hay veces donde, algunos algoritmos, no todo lo que está dentro del while, se hace, hay, hay veces que sí se hace, hay veces que no se hace, vamos a plantear el mismo algoritmo, mostrar, y les voy a decir, ahora sí vamos a hacer, cómo se hace en realidad, esta cosa, o cómo, bueno, cómo yo lo planteo, al inicio, y nuevamente, bueno, les puedo decir, que nunca me ha fallado, para resolver este algoritmo, este tipo de algoritmo, no importa, vamos a plantear, un mostrar, donde, de la misma manera, nos entra, un número, un vector B, y nos entra, una N, pero, yo vamos a apretar acá, el vector, hasta 6, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, vamos a hacer el mismo algoritmo, pero solo quiero, que me muestre, aquellos donde, es par, o sea, donde la posición es par, empezando desde cero, eso es muy importante, que se lo aclare, digamos, acá me tendría que mostrar este, porque acá es cero, 2, y 4, y los otros, no tendría que mostrarlo, va lo mismo, primero planteemos una variable, porque sin eso, no puedo hacer nada, no puedo hacer el recorrido, el wild es lo mismo, podríamos plantear de esta manera, si ustedes quieren, vamos a, podríamos, o sea, hay dos maneras de hacerlo, voy a poner la manera que lo vamos a hacer, porque nos va a ayudar para, para simplificar, obviamente que hay maneras más, más, cómo les digo, más rápidas de hacer, pero aquí no estamos planteando, cuál es la más rápida, sino analizar un caso, una manera es hacer esto, digamos, yo voy a recorrer todos, pero solo voy a imprimir, si esta posición y es par, saben que esto es cuando, si yo divido, divido 2, que me da igual a 0, lo imprimo, se out, y vector sub i, esto y esto, y por último, y más más, porque siempre tiene que hacer esto, si yo hago esto, fíjense, mi i va a, va a recorrer todo, uno, dos, o sea, los índices que va a tomar es así, uno, tres, cuatro, cinco, pero, donde va a mostrar, es solo así, este, este, y este, y nosotros no va a mostrar, ahora, lo que les quería decir es que, o sea, yo puedo hacer más eficiente este algoritmo, porque, ¿qué pasa si en vez de avanzar de a uno, yo le digo, y avanzame a dos, ahora, los valores que podría tomar, y es, y, dos, cuatro, y como todos son pares, ni siquiera hace falta que ponga esto, o sea, sería más, más eficiente, ¿no? Pero ese no es el caso, no es el caso para acá, porque acá queremos analizar, esto, porque hay veces que no se da, cierta instrucción, dentro de un while, y puede variar, ¿ya? Lo que vamos a plantear, primero lo que se hace, enumeren, digamos, sus instrucciones, esta es la uno, porque hay una asignación, acá hay una comparación en un while, entonces la dos, los if, también se los cuentan como instrucciones, acá es la tres, acá hay una instrucción cuatro, cuatro, y cinco, ¿ya? Voy a mover un rato esto más para acá, ¿qué es esto? y por último, cinco, ¿ya? Se hace, cuando son interactivos, se hace, se pone una tabla, se hace una tabla, y, se pone, perdón, L, yo le pongo L de, de línea, ¿no? O sea, número de línea, si quieren, línea, número, algo así, yo le pongo L, y acá se pone el tiempo de ejecución de esa línea, acá ya no van a empezar, yo les recomiendo, no empiecen verificando primero, cuánto va a pasar si mi N, vale cinco, y fíjense, que en el otro, no, en este de acá, mi mostrar, no me, a mí no me importaba cuáles eran los valores, ¿no? Porque solo me los mostraba, ahora, aquí, bueno, acá tampoco importan los valores, lo que importa son los índices, me estaba confundiendo, perdón, ok, hacen esta tabla, ya, y ponen acá cada línea que tienen, por ejemplo, acá yo tengo la línea 1, la 2, la 3, la 4, y la 5, van viendo, este, van viendo hasta donde se topen con un, van viendo, digamos, el flujo, este, se hace una vez, si se dan cuenta, esta solución, no importa cuánto vale N, es independiente, se hace una vez, entonces, de por sí, ya puedo decir que, la línea 1, se hace una vez, ok, voy a mover esto un rato, porque, espacio, nos va, nos va a faltar, hasta aquí, y, vamos a parar un poco, y, ya, ahora, cuando ustedes lleguen, dentro del flujo, a, a un ciclo, tienen que hacer un cálculo aparte, que se llama ese cálculo exhaustivo, donde, ven, solo de una línea, o sea, es como hacen una tabla, para una línea, es una tabla simple, se la hace así, acá se le pone N, N se le pone, porque, este N, vamos a hacerlo variar, eh, aquí, bueno, es aquí, ¿no? Entonces, hacemos una tabla, ay, aquí pongo una tabla, una línea, y ya con eso es suficiente, ahora, N, y acá ustedes, lo que tienen que evaluar, ¿qué línea tienen que evaluar? La 2, yo, me pongo, le tengo que evaluar, T de 2, o sea, T de la línea 2, la línea 2, le ponen algo así, R sub 2, y lo que van a hacer, es, van a ir variando este valor, desde 0, hasta donde, donde ya puedan deducir, cuánto vale N, es lo mismo, o sea, o sea, aquí miren, este, esto del while, es lo mismo, que estábamos haciendo acá, donde yo deducí, que vale N más 1, pero ya no lo van a hacer, deduciendo, así, calculando, lo tienen que hacer, de otra manera, y esta es la manera correcta, para el examen, este, por ejemplo, vamos a ir variando, vamos a preguntarnos, cuando N vale 0, ¿cuántas veces se va a hacer esta línea? Acuérdense que, mi I empieza en 0, esto lo hacen aparte, no lo anoten, pero se lo hacen aparte, primero va a empezar así, I, claro, I menor a N, ¿cuánto vale mi N? 0, I 0, 0, 0, ¿no? Y fíjense que no va a entrar, y no va a ser, no va a ser lo de adentro, ¿ok? Ese, normalmente, el 0, es un caso excepcional, muchas veces no se lo toma en cuenta, pero, solo se hizo una vez, entonces lo anotamos, después de eso, toman otro valor, 1, ahora, ¿cómo va a pasar esto? Los valores que va a tomar, es así, I, 0, este, este se hace, entonces, va a ser lo de adentro, y tienen que fijarse, cómo va a cambiar, el valor de I, fíjense que, I, está cambiando en más 1, de cualquier manera, va a valer, más 1, porque no le estamos poniendo ninguna condicional, entonces, I va a llegar a valer, I menor a 1, y aquí no va a entrar, entonces, esta línea 2, ya no se va a hacer más, porque después ya sale del ciclo, aquí podemos decir, que cuando N vale 1, este, la línea 2, se hace dos veces, después, vamos a hacer con 2, es el mismo proceso, se dan cuenta, va a ir así, 2, va a entrar, en la próxima vez, va a pasar esto, va a entrar, y la próxima vez, va a pasar esto, ok, entonces, cuando N vale 2, te vale 3, y, si hacemos con 3, aquí en estos 3 va a entrar, en la anterior no entraba, ¿no? Pero aquí, va a entrar, 4, entonces, yo puedo, ya, cuando ustedes ya sepan, cómo se va a comportar, esa, esa, esa línea, como, cuál es la serie, que se va a comportar, variando, dependiendo de N, ustedes pueden, digamos, se hace esto, y acá se pone, cuando vale N, cuando N vale N, así normalmente se le pone, fíjense, este es más 1, más 1, más 1, más 1, entonces, va a haber N más 1, y ya tenemos, ya tenemos el cálculo, de, de 2, y podemos ponerlo, N más 1, ¿ok? Ya tenemos 1, este lo voy a apartar un rato, porque ahorita vamos a hacer el, el otro, ok, aunque se puede hacer, directo, se puede hacer también, digamos, ya hicimos nosotros, de la línea 2, ahora, vamos, como, cada cosa que esté dentro, de un while, es bueno, que hagan este cálculo, haciendo variar el N, digamos, 0, 1, y todo eso, ¿no? Ahora vamos a hacer, de la línea 3, cómo se comporta, aunque podríamos hacer, de la 5, porque es más fácil, vamos a hacer, de la 5 acá, y de la 3 y 4, que van juntas, vamos a crear otra tablita, que lo pueden poner, dentro de esta tabla, pero nos va a ayudar, mejor si lo tenemos separado, vamos a hacer, cómo se comporta, la línea 5, ahora, veamos, para eso, normalmente, si ustedes ya saben, cómo se comporta el while, esto de acá, fíjense, el primero va a ser así, 0 menor a 0, para el while, aquí no va a entrar adentro, ¿no? Entonces, este i, no se va a hacer nunca, no se está haciendo, este i más más, entonces, vale 0, ahora fíjense, cuando mi n vale 1, aquí va a entrar adentro, se va a hacer, esta instrucción 5, lleva una vez, lo anotamos, una vez, ok, y después, y más, bueno, como i va a aumentar, aquí ya no va a entrar adentro, entonces, y, la línea 5, solo se hizo una vez, si hacemos el mismo análisis, con el n igual a 2, aquí si entra, entonces, aquí varía, aumenta más 1, y aquí, después, no entra, este hace 2, por último, como ejemplo, con 3, va a entrar así, digamos, no estoy contando, entra, la línea 5 se hace una vez, aquí entra, la línea 5, otra vez, ya irán 2, y entra 3 veces, entonces, va por última vez, cuando ya hizo eso, no va a entrar al ciclo, entonces, solo se hizo 3 veces, ahora, hasta ahí, ya puedo deducir yo, cuánto, cómo se va a comportar, si se dan cuenta, la línea 5, se está comportando, de la misma, va a estar tomando, siempre, el valor de n, fíjense, cuando, n vale 0, se hace 0, cuando es 1, 1, 2, 2, 3, 3, entonces, la línea 5, se está haciendo, n veces, la línea 5, ya podemos ponerla, que se hace, n veces, ya, vamos por acá, lo voy a mover, y este mismo cálculo, lo tengo, ahora, el mismo cálculo, voy a repetirlo, para la línea, 3 y 4, solo que acá, ya tengo que fijarme, cómo es una condicional, es interesante, vamos a ver, voy a poner, cuando mi n vale 0, aquí va a ser, la línea 3, aquí va a ser, la línea 4, ya, cuando mi n vale 0, si quieren, sigo anotando, los valores de igual, este, i, menor a n, cuando mi n vale 0, este, no va a entrar, dentro del wire, entonces, la 3 y la 4, no se van a hacer, entonces, puedo anotar, que, aquí va a poner 0, y acá va a poner 0, cuando vale 1, ya, podemos, ir viendo, si vale 1, significa que aquí, va a entrar, y, fíjense, el valor actual, que tiene i, i tiene 0, va a preguntar, la línea 3, va a preguntarse, la línea 3, ya se está haciendo, ya se está haciendo, con tal de que pregunte, en if, ya se está haciendo, entonces, anotamos, la línea 3, ya se va haciendo, una vez, L3, y L4, vamos a ver, ahora, L4, no es como que, se va a hacer, eso depende, del, del valor, que me entregue, la línea 3, si yo comparo, digamos, 0, dividí, Mock 2, es igual a 0, bueno, si me va a dar, verdadero, entonces, significa, que va a entrar, al if, que está la línea 4, y entonces, significa que se hizo, ya se va a hacer, una vez más, después, hace la línea 5, que ya sabemos, cómo se comporta, y, aquí ya no va a entrar, dentro del while, entonces, anotamos, cuáles fueron, mis valores, de L3, digo, de, claro, la línea 3, y la línea 4, fue 1, y aquí fue, 1, ahora, aquí, a ver, hasta dónde, vamos a tener que hacer, hasta 3, ya podemos definir, o hasta 4, si yo hago de 2, fíjense, vamos a anotar de nuevo, línea 3, línea 4, primero así, 0 menor a 2, sí, entonces, la línea, va a entrar a línea 3, va a preguntar, con tal de pregunte, ya va, ahora, pero la línea 4, esto va a cumplir, o sea, lo que está dentro del if, va a cumplir con el valor de i, 0, MOC 2, igual a 0, sí cumple, entonces, la línea 4, se va a hacer una vez más, cuando vaya al ciclo, el i va a aumentar, y va a pasar esto, va a entrar al ciclo, sí, ahora, va a entrar la línea 3, porque va a preguntar, no importa, no importa si es true o false, tenemos que anotarlo, después de eso, pregunto, 1 MOC 2, es igual a 0, no, entonces, no va a aumentar mi L4, ahora, después, aumenta, y, aquí ya no entra el ciclo, entonces, podemos, para el valor, cuando viene 2, mi L3, me dio, 2, y mi L4, me da 1, comportamiento ya más diferente, vamos para 3, y después, para 4, vamos a tener que hacer, aquí, aquí va a entrar al if, a la L3, se va a hacer, 0 MOC 2, es igual a 0, sí, este se va a hacer, después aumenta, va a entrar al while, sí, va a preguntar, con la línea 3, el valor de i, va a preguntar, y lo anoto, va a cumplir, y es una posición impar, entonces, no va a pasar nada, lo que va a pasar, es después, va a aumentar el valor de i, este sigue cumpliendo el while, entonces, lo que tengo que hacer, es, preguntarme, eh, dónde está, ah, preguntarme a la línea 3, otra vez, pregunto, 2, MOC 2 es igual a 0, sí, cumple, entonces, línea 2, línea 4, perdón, se hace una vez más, y por último, 3, este, menor a 3, no, no cumple, y ya tenemos de 3, de 3, este, este se hizo 3, y este se hizo 2, hasta ahí, digamos, si yo trato de deducir, de línea 3, voy a anotarlo aquí, fíjense que, de la línea 3, yo ya, ya puedo deducir, deducirlo, está dando siempre, lo mismo que, que me da n, entonces, lo puedo anotar n, pero, en línea 2, en línea 4, no está muy claro, miren, 0, este 0, no lo tomamos en cuenta, pero fíjense acá, 1, 1, 2, está un poco indeciso, porque, digamos, si yo, si yo, asemejo hasta una serie, puede ser que, de nuevo se repita, 1, 1, 2, no sé, puede ser que pase así, otra, otra posibilidad, 1, 2, después 3, 3, o algo así, entonces, yo les recomiendo, an con 1 más, con 4, 4, ahora, la línea 3, ya la tengo, nos vamos a hacer de la línea 4, ahora, primero preguntemos a la línea 3, si cumple, esto, esta posición es parte, ¿cuántame? Sí. Cuando, I sea igual a 1, ¿no entraría a la línea 4, o si entraría? Cuando I sea igual a 1, no, porque, IMOC 2, me va a dar 1, o sea, es impar, nosotros estamos comparando, ajá, y vos lo marcaste ahí, el L4, cuando es 1, L4, cuando es 1, cuando M es 1, sí, en este, ¿no? Ajá, es que, era así, mira, 0, menor a 1, primero, este es el valor de I, este, este es par, L4, 1, ahora, la próxima vez va a ir así, ¿está está? Y ya no va a entrar, estoy marcando porque, empiezan, si, si mi I empezara en 1, no, o sea, aquí daría 0, pero como empiezan 0, sí, sí vale, no sé si está aclarado, o, lo detallo más. Ya está bien, gracias, entendí. Ok, perfecto, sigamos haciendo con, con la línea 4, cuando, este es par, ¿no? entonces, la línea 4, sí se hace, después va, va, va a seguir el ciclo, entra, este es impar, la línea 4, no se va a hacer, por este, no se va a hacer, va a seguir el flujo, el programa, va a entrar al ciclo, entonces, este 2, es par, entonces, la línea 4 se hace, después, este, viene acá, está, está, 3, entra el ciclo, pero es impar, entonces, no se hace, y por último, 4 menor a 4, y no se hace, entonces, mi línea 4, este ya sabemos cuánto vale, que es n, pero mi línea 4, me está dando 2, ok, esto, normalmente, lo voy a dejar ahí, para que lo vean, ya tenemos el valor de, la línea n, pero ahora, cómo puedo definir, el valor de, el valor de, este lo voy a notar, la línea 3 es n, pero el valor de n, 4, fin, podemos hacer un cálculo, nada de espacio, rayos, a ver, aquí, se voy a borrar esto, quería que lo vean, pero, el video lo hago, eh, con cero, hay veces que, cuando no, cuando no entra el ciclo, esto no lo tomen en cuenta, cuando no entra el ciclo con cero, no lo tomen en cuenta, para sacar una fórmula, normalmente, no cumple con cero, esto de la fórmula, a veces sí, pero, la mayoría de los casos, no, cómo puedo sacar una fórmula, con, la línea 4, me dan los valores, de 1, 2, 3, 4, esta es, ahora, qué pasa, primero tomando, este, dónde está, 2, y 4, fíjense, cuánto vale, la línea 4, cuando, me da 2 y 4, vale la mitad, ¿no? Entonces, en 2 y 4, me está dando, la mitad, o sea, n, dig 2, y cuando vale, 1, y 3, ¿qué me está dando? Aquí, si yo me pusiera a analizar solo 1, podría decir, me está dando n, pero si yo analizo 3, no puedo decir, me está dando n, pero puedo deducir, mediante una fórmula, qué pasa si, 1, más 1, dividido 2, me da 1, y este es mi n, y si aquí yo hago, con 3 lo mismo, 3, más 1, dividido 2, 4, 2, y este es mi n, entonces, con 1 y 3, me está dando, este, el valor de, n, más 1, dividido 2, ¿ok? Entonces, ahí, como, o sea, dependiendo, digamos, yo tengo, uno, esto lo vamos a tomar, estas son cuando n es par, porque este es valor de n, n es par, y acá cuando n es impar. ¿Cómo yo deduzco, cuál agarrar, para ponerlo acá, en la tabla final? No puedo decir, ¿no? Lo que pasa es que no se puede, lo que se tiene que hacer, es poner ambos, de esta manera, digamos, acá ponen, n, y ponen una raya, y ponen, n, más 1, dig 2, ¿ya? Esta cosa, lo voy a bajar abajo, ¿ya? Acá no he puesto nada, bueno, aquí, acá toma dos valores, era, uno es n dividido 2, y n más 1, dividido 2, este es cuando, es par, n par, y este es cuando es impar, lo que les decía, era que, acá en la tabla general, tienen que poner ambos, ¿y cómo, cómo hago, cómo defino, cuál es el valor final, cuál es la fórmula final? Lo que tienen que hacer, es hacer dos, dos veces la suma, digamos, primero, es como que repiten la tabla, digamos que acá es, cuando n es par, y cuando n es impar, para algunos algoritmos, conviene hacer esta doble tabla, se hace así, ta, 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 se pone el número de línea, línea, y ponemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uff, vemos acá, si n es par o impar, este se hace una vez, si es par o impar, este se hace n más 1, acá igual se hace n más 1, la 3 se va a hacer n, en ambos casos, y la 5 se va a hacer n, en ambos casos, pero aquí ya lo separan, cuando es par, ponen n, dividido 2, y cuando es impar, ponen, n más 1, dividido 2, ya, y lo que tienen que hacer, es sumar, vamos a dejarlo, acá sería, 3n más 2, más este, n medios, que no lo he sumado, ahorita lo voy a hacer, y por el otro lado, me haría, 3n, más 2, más, n más 1, medios, y ya acá, lo tienen que sumar, ¿no? A ver si yo sumo esto, me va a dar, haciendo, a ver si le doy, 7 medios n, más 2, por esta parte, y por esta parte, acá, cuando tienen esto, saben, ¿no? O sea, esto ya es matemática, aquí ya, si no saben hacer estas cosas, rápido, y les aconsejo que, si no saben, practiquenlas, porque, ahorita son fracciones fáciles, pero, hay veces que, digamos, me dan, digamos, sumar así, literalmente, 3x al cuadrado, menos, x más 7, digamos así, y dan, otros, 7 medios x, pero acá, hay ejercicios, que dan así, para hacer sumas, para la fórmula final, y a veces, uno se confunde, y si, si se equivocan eso, bueno, ya estuvo, ok, practiquen, practiquen, bueno, en este caso, lo que se hace, bueno, yo, yo lo hago así, este lo desgloso, hago así, primero, más n medios, y acá, lo pongo, más un medio, porque es lo mismo, ¿no? Ahora, esto, 3n, más n medios, es lo que tengo acá, entonces, ya tengo, 7 medios n, lo que me falta es, n, más un medio, y esto, es, 5 medios, que, 5 medios, ok, lo pueden dejar así, no es 5 medios, pero es solo 5 medios, o si quieren, mírense, como son, el mismo denominador, 2, y acá le ponen, 7n, más 5, como ustedes deseen, y, ya teniendo una vez la suma, el resultado final, sería, más o menos así, T de mostrar, y mostrar, su valor, vale, digo, su nombre es, mostrar, acá tienen que poner, n, ponen, ponen la primero, 7 medios n, más 2, y acá ponen, si, n para, y por otro lado, tenían que poner, n, mostrar, n, igual a, ponen el otro, digamos, 7n, más 5, dividido, 2, si, n, impar, ok, ese sería el cálculo, literal, si ese sería el cálculo, esta, por ejemplo, esto de, l3 y l2, lo pueden meter dentro de esta misma tabla, de quien lo, separan, pero, depende de ustedes, y tendrían, dos resultados, igual, para muchos otros algoritmos, hay dos resultados, cuando ya nos toca hacer, este, recursivos, y, y cuadráticos, ahí les voy a decir, más o menos, pasa que, lo más complicado, es cuando te dan vectores, cuando te dicen, analice, tal vector, hay que tener mucho cuidado, porque, o sea, en un vector, lo voy a anotar acá, pero lo voy a borrar, solo para este, en un vector, hay varias posibilidades, para analizar, que pueden, ocurrir, hay uno, cuando está ordenado, de, digamos, de, de menor a mayor, cuando va ordenado así, es una posibilidad, otra posibilidad, es cuando está ordenado, o sea, de análisis, no digo, es que, hay veces, hasta donde se tiene que tener, cuatro resultados, para una, para un ejercicio, literalmente, hay cuando está así, hay cuando es palíndrome, cuando se comporta así, hay cuando, cuando todos son iguales, para lectores, le digo que es la cosa, es difícil, la mayoría de las veces, y, bueno, no sé cómo será la ingeniera Dunia, pero, igual, para los dos grupos, practiquen harto, porque el ingeniero Contreras, digamos, a veces, digamos, si ustedes, digamos, le dan, digamos que, un algoritmo de ordenamiento conocido, por ejemplo, les dicen, tomar, analizarme, el tiempo, de este, ordenamiento burbuja, normalmente, toda la gente, el ordenamiento burbuja, es uno de los más usados, porque, es como que te sales rápido, ah, este es así, tal, ordenamiento burbuja, y uno normalmente sabe cómo se comporta el algoritmo, sabe cómo va, qué valores toma, o sea, cómo va a recorrer, y puede deducirlo más fácil, el tiempo de ejecución, pero a veces, bueno, el ingeniero Contreras, es una cosa que, no se sabe, siempre pone, pone un algoritmo, que, no sabes qué hace, porque, no, lo que hace, o sea, no es, no tiene algo funcional, digamos, no es como, no tiene algo, no puedes predecir lo que hace, bueno, si lo analizas, cuando lo termines de analizar, ya vas a saber qué hace, o vas a decir, ah, lo que hacía era mostrar tales, o lo que hacía, no hacía nada, así que, tienen que practicar, ok, creo que, como introducción, no lo veo forzado, a que, ya es mucho, lo veo bien, igual, si le pasa el video, y todo eso, yo creo que, les pueden entender bien, lo veo bien, porque, es un tema complicado, y la verdad, que el tiempo, o sea, peor que, estamos en, en virtual, el tiempo es corto, es el tema más larguito, pero igual, son varios, que se avanzan, creo que, una semana, por, por tipo de, tipo de, algoritmos, para analizar, y da el tiempo, muy cabal, así que, digamos, por ejemplo, si ya avanzaron, recomendación, si ya avanzaron, algoritmos, análisis de algoritmos, lineales, en, en modelos de examen, busquen, cuáles son lineales, y resuélvanlo eso, no, y digamos, si después les toca, cuadrático, busquen en el modelo de examen, cuáles son cuadráticos, y resuélvanlo eso, porque si, van a esperar, que acaben, digamos, ya solo faltan los últimos, que los últimos son cúbicos, y si pongan en hacer, ya desde el inicio, lineales, cuadráticos, logarítmicos, en el logarítmico, no, o sea, de que pueden, pueden, yo creo, pero es muy, es mucho lo que van a tener que hacer, si lo, si lo, van estudiando desde el inicio, les va a ir bien, ok, ok, así que, si no tienen alguna duda sobre esto, vamos a acabar acá, o si, porque ya nos va a dar tiempo para más, tengo clases, unos, 15 minutos, y ya el viernes, les voy a avisar, si pasamos, en horario normal, también, si ustedes quieren que pasemos, pero vamos a pasar, a Gorimia, y el, y el viernes en la noche, ya hacemos recursión, eh, puro modo de examen, ok, con los chicos del ingeniero Contreras, ¿alguien, alguna duda, o, no sé, en el examen de Contreras, ¿qué ejercicio pueden entrar? ¿de, en qué, en el examen? Si entran vectores y matrices, o podría entrar alguno de números y cadenas. Va a entrar, yo les, podría asegurar, casi así, por un cierto, dijo dos, dijo que van a ser tres, pero van a ser dos, ¿no? Ah, ya, entonces, va a entrar, si o si les va a poner uno de vectores, ya sea vectores con números, o vectores combinados con cadenas, les va a poner uno de, de, matrices, el de matrices siempre normalmente es de puros números, a veces lo mezcla con cadenas, pero no, casi nunca, y, el otro, él va a escoger, el otro ya es, les quiere, si quiere, les pone uno de números, o una serie, o uno de, solo de cadenas, ¿ok? Bueno, este, entonces, acá quedamos, ya nos vemos el viernes, ya vamos a ver, si pasamos en horario normal, pero el viernes de la noche, si está firme y seguro, bueno, muchas gracias, nos vemos entonces, chau, 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 Gracias por ver el video